Hola, hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y el día de hoy les traigo otro video de maquillaje, esta vez es este maquillaje y es en colaboración con Mari Pulido. Si todavía no la conocen, aunque yo lo dudo mucho porque yo digo que es la cubana más famosa de YouTube, el enlace a su canal va a estar en la cajita de información y bueno, estos videos o nuestros videos se los dedicamos a ustedes, a las mujeres. Son maquillajes para el día de la mujer, 8 de mayo, que es el día internacional. Se celebra en varios países del mundo, incluyendo el mío que es Lituania y pues nada, yo digo que es bueno tener algo dedicado a este día porque lamentablemente hay países o incluso familias donde las mujeres, niñas se sienten mal por haber nacido mujeres y no debería pasar así, digamos así. Deberíamos de sentirnos orgullosas, felices, no sentirnos menos por ser mujeres porque bueno, es maravilloso ser mujer y ya es el secreto público que la mujer o las mujeres somos el sexo fuerte, digamos así. Así que bueno, pues nada, yo les hice este maquillaje, por favor después de ver este video vayan al canal de Mari Pulido y si ustedes vienen de su canal, espero que se queden en este su canal, no solamente para ver este video, sino que se suscriban, que comenten y compartan este videito y le den me gusta y pues nada, les mando muchos besos y abrazos, feliz día de la mujer y ahí les va el tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!